Y Cano se oscurece día a día. Ayer un estudio que sacó por acá el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, a Economía Hoy, de qué está pasando. Y le doy la bienvenida a Luis Huesca. Nos enteramos que está siendo parte del Consejo Económico del Fondo de Cultura Económica. Del Comité Editorial. Del Comité Editorial, perdón. Comité Editorial. Ahí vas a estar escribiendo en la revista. Bueno, buen día al auditorio. La función del Comité Editorial es el dictaminar artículos, el ver la línea de la revista. Bueno, fue una invitación que se me hizo y el nombre es el trimestre económico. Perfecto. Ah, pues, ¿y qué escribiste? Bueno, estamos aquí. Ah, es como Comité Editorial. Pensé que habías escrito algún artículo, pero ya te hablarán también. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cómo interpretar este estudio? Luis, ¿cómo se sostendrán al llegar a viejos el futuro de millennials mexicanos y oscurece día a día? Sí, bueno, yo creo que este es un problema que se viene arrastrando en nuestro país. Y ahora les toca, les está tocando también a ellos. Nos ha tocado también a la llamada Generación X. Y esto ha sido algo que viene golpeando a México por prácticas disfrazadas. Vamos a decirlo así. Voy a ir al grano, directamente al punto, y luego damos datos ahí estadísticos que traemos frescos, ¿no? Resulta que, ¿a qué prácticas disfrazadas nos referimos? Cuando el empleador paga el salario, normalmente se cotiza, se cotiza a la seguridad social. Y de ahí viene, pues, el esquema de... Traemos un cuadro ahí ahorita, si lo podemos pasar a una tabla. La primera tabla muestra, precisamente, la cobertura. Y esta cobertura, la que está redondeada en verde, no supera el 30%. Estos son los adultos mayores ya, los que ya están pensionados. La mayor parte de ellos, si no es que la mayoría, son baby boomers. La generación de los baby boomers es más o menos de la posguerra, del 46, de 1946 hasta 1965, más o menos. Y de ahí que ellos ya son los que están ahorita pensionados, la mayor parte de ellos. Y luego está la generación X, que es aquella que está de 66, más o menos, 67, hasta el 80. Y de ahí vienen los milenios, que nacieron entre 1980 y antes del 2000, del año 2000, ¿no? En 1999. Entonces, son gente que tiene redondeados de 20 a 40 años de edad. Y el problema que se viene arrastrando es, precisamente, cuando ellos están ya trabajando o estén trabajando, pues, la expectativa de poder cotizar con un buen salario va a venir a la baja. Este es, precisamente, parte del estudio que hemos visto de CIEP, que ellos han observado. Pero yo argumentaría también, añadiría al estudio, que es parte de esas prácticas disfrazadas, de que en el salario base tabular, vamos a decir, se disfraza y se elude la cotización real de lo que debería ser la pensión, de ir a la pensión. Hablo de una pensión contributiva. Hay que también decirle al público que hay pensiones contributivas y no contributivas. Aquí hablamos de, en donde el trabajador contribuyó toda la vida laboral. Han habido dos reformas en México, la del 73 y la del 97. A ellos, obviamente, les va a tocar todavía un esquema reajustes a la reforma del 97, que se han hecho después del año 2000. Y viene también, hay que recordar el esquema, que es más tendiendo a la privatización de las pensiones. En este panorama global, podemos también observar que las personas que están fuera de las pensiones contributivas, es decir, México tiene una baja cobertura en pensiones contributivas, no supera el 30%. Entonces, es una realidad que estamos enfrentando y no es un problema solamente que les haya tocado a los millennials. Sin embargo, insisto, los bajos salarios, la expectativa que ellos tienen también de salarios, es más baja que la que nos está tocando a nosotros laboralmente. El sistema aún todavía está en transición en México, cabe decirlo, que es un sistema de reparto en el cual los que trabajan hoy están pagando las pensiones o parte de las pensiones para completarle lo que ahorraron los que ya están pensionados. Eso es un sistema de reparto, es muy tradicional en todo el mundo, pero ha tendido hacia la privatización. Un estudio reciente nos habla de que solamente en todo el mundo, de 188 países, 30 países nada más, han tendido a esto de la privatización, entre los cuales está México. Y países como Uruguay, Bolivia, le dieron marcha atrás. Dieron marcha atrás precisamente por esquemas que tenían que ver con el alto costo, esencialmente el alto costo en el manejo de las pensiones. Y que esto venía a impactar finalmente en el ahorro. ¿De qué estamos hablando? De este estudio que dice la generación milenial, las personas dos días del 80 al 99. Yo soy milenial también, entonces, yo soy de 1980, soy milenial. Entras así, o como que así, barridito. Barridito, o sea, los que nacimos de entre el 80 al 99, que tienen entre 20 y 39 años, sí, yo tengo, mira, barridito, los 80, 39 tengo, ¿no? Barrido de panzazo. Son quienes se enfrentan una mayor desigualdad socioeconómica. Se emplean en un mercado laboral más precario y con menos seguridad social y al mismo tiempo son los responsables de sostener el sistema fiscal vigente. Pero, ¿quién los sostendrá cuando lleguen a la vejez? Es decir, hay toda esta generación que no se sabe, que es una generación que está pagando impuestos a cambio de muy malos servicios públicos. Aparte, tienen que ahorrar para su pensión, están pagando las de otras generaciones y se emplean en un mercado laboral que tienen trabajos mucho más precarios, lo que dice Luis Huesca, más inseguros y más volátiles. Según Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Entonces, ¿cuál sería, qué TNC tiene que hacer? Bien, hay una última gráfica que la pasamos un poco rápido. La tercera gráfica es una estimación propia, un cálculo propio que he elaborado. Dando todo este contexto que es muy interesante que es. Claro, es un programa de los baby boomers hasta el presente, ¿no? Yo espero que se ha entendido, ha sido un poco rápido, pero resumí en un par de minutos cómo está el contexto. Por los tiempos, está bien. Esta gráfica está mostrando precisamente cómo están los millennials. Están de 20 a 40 años. Es un salario medio. Es decir, aquí están todos los trabajadores. Los que están trabajando, por ejemplo, en Sonora, tenemos que la proporción de millennials es un poco inferior a la nacional. Alrededor del total de la población ocupada, el 40% están en este grupo etario de millennials. En Sonora es el 37. ¿Qué viene siendo cuánto? ¿El 37% cuánto? Claro, el 37% de la población ocupada en Sonora es que es un millón 300 alrededor. Los ocupados, los millennials son, representan el 44% de ese millón 300. Es decir, son 594,396 millennials en el estado que están ocupados. De estos, el grupo más afectado ahorita son los desempleados. Estamos aquí diseccionando los datos precisamente para ver cómo está la problemática. Es muy similar a la nacional. Entonces, tenemos que de los desocupados son alrededor de esos, del total de millennials, son 832,000. O sea, los que están en esa edad, de 20 a 40 años. Y de estos, decía, el 594,000 están ocupados, 26,800 están desocupados. Esto representa más o menos como el 3.2%. Y hay disponibles 28,785. Esto es como un bono demográfico de los que siguen estudiando, que están por terminar su carrera, seguramente. Pero, ¿cuántos son? O sea, primero, 594,396 millennials de 1980 al 99 ahí en Sonora. Así es, los que están en Sonora. Ajá. ¿Y los activos? Estos son los activos, los que existan. ¿Los 594,000? Así es, de 20 a 40 años de edad que están trabajando y los que están desocupados son alrededor de 27,000, para redondearlo, ¿no? 27,000 representan el 3.2%. O sea, que la mayoría, digamos, un 70, 71% están trabajando. Y el resto están disponibles, están estudiando o no están disponibles, ¿no? El total del dato, insisto, es 37% de la población ocupada en Sonora, de los que están ocupados, ¿no? Que son un millón 300. 27,000 están desempleados, ¿verdad? Desempleados. Ese es otro dato, sí, es 27,000 están desempleados. Bueno, ¿todos estos qué? ¿Cuál es la recomendación? Todos estos no tenemos, dice, no tenemos un seguro, un futuro seguro. Así es. Mostraba una gráfica que pasó ahí un poco rápido. La tercera muestra los ingresos, ¿cómo están ahorita? Bueno, al cierre del año pasado, pero está muy igual la fotografía. Y podemos observar que los que no tienen una carrera terminada, es la línea azul que está debajo en la gráfica, empiezan ganando alrededor de 4,000, 4,500 pesos mensuales. Y están ganando, tienen una expectativa de no más de 8,000 pesos los que no tienen una carrera terminada. Los que tienen una carrera terminada, empiezan ganando alrededor de unos 10,000, 10,000 pesos, 11,000 pesos. Y están ahorita en el mercado, hasta el rango de 40 años, estarían ganando aproximadamente unos 14,000 pesos, más o menos. No más de 15,000 pesos. Estas dos líneas precisamente muestran una trayectoria lineal de la edad, cómo se va moviendo a medida que van teniendo más edad. Entonces, ahí podemos ubicarnos más o menos. Insisto, esto es un efecto medio. Hay personas que ganan más, obviamente. Hay personas que ganan menos. Pero esta es la realidad. Entonces, con este nivel de salarios promedio, están ellos cotizando. ¿Cuánto necesitarían, entonces, agregarle para que puedan tener una pensión adicional? O sea, como un fondo de ahorro para abonarle, por lo menos 1,500 pesos mensuales. Es otro dato. 1,500 pesos mensuales deberían ellos agarrar como extra de su salario y ahorrarlo, ponerle una bolsita, ponerlo a trabajar en un fondo de pensión. En México ahora, como recordaba, hay esquemas precisamente para ahorro, para el retiro, privados. Con todo y el riesgo que pueden tener estos fondos, que es precisamente por lo cual solamente 30 países, de más de 180 en el mundo, se han privatizado. Los demás siguen siendo públicos. Y países desarrollados, sobre todo en Europa. Europa, una excepción a Estados Unidos, pero Canadá y Europa, y los Europa del Este, sobre todo, se han volcado hacia el ahorro público, buenos salarios, ese es el esquema, buenos niveles de salarios. ¿En promedio cuánto ganan esos 594 mil milenials? Bueno, los 560 mil, porque 27 mil están sin empleo. ¿Cuánto ganan en promedio? Claro, bueno, el dato que vimos es... Los que van iniciando hasta 15 mil, ¿verdad? Hasta unos 15 mil, así es. ¿En promedio ganan de 4 mil a 15 mil, podríamos decir? Así, si vamos desde los menos calificados hasta los más calificados con un grado universitario, estarían ganando eso. ¿A 15 mil pesos? A lo mucho, y son élite. ¿Los 15 mil son élite? Sí, 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 deben ser apenas un 5% de los que trabajan en ese grupo de edad están ganando eso. Entonces, esquemas y soluciones a esto es, uno, la Secretaría del Trabajo se asume que revisa estos esquemas. ¿Necesitarían 1.500 de pesos mensuales para tener un fondo de pensión con retiro digno? ¿O como retiro? ¿O cómo sería la conclusión? Bueno, agregarle, claro que mientras más se acerquen a ganar ese promedio de 15 mil pesos, actualmente, hay que añadirle a su ahorro al menos 1.500 pesos mensuales más. Pero destinarlos, pues destinarlos a su cuota de contribución de seguridad social. Lo que la empresa le tome para el INSS, para el ISTEZON, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la conclusión de todo esto? Bueno, que les está tocando ahorita a ellos esta situación más aguda. Nos está tocando también a los generación X, que estamos un poco antes. Y si nos vamos hacia atrás, los baby boomers, pues tuvieron mejores salarios. Es un hecho. Pero la precarización del mercado laboral, el hecho de que el sector informal también, que no ayuda a un esquema en el cual debería haber más cobertura, por un lado, entonces, es aumentar la cobertura y ahí el gobierno puede hacer mucha mejor tarea, pero también la mejora salarial acompañada de una observación directa por parte de las autoridades laborales o hacendarias fiscales, de que se cumple la cuestión de no disfrazar el salario, de esas prácticas, de que no se cotiza con el salario real. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las empresas registran a sus trabajadores con uno o dos salarios mínimos cuando les pagan cuatro o cinco salarios? Entonces, hay maneras de eludir el compromiso de pagar una pensión adecuada. Y el hecho de que esto, de esta permisibilidad a lo largo de ya de tres décadas, al menos en México, o si no es que cuatro décadas, que se ha hecho esta práctica de disfrazar el salario, pues ya nos dimos un balazo en el pie. Tenemos pensiones promedio de lo que no pasan los seis mil pesos al mes en México. Esa es una realidad. Pensiones promedio de no mayor a seis mil pesos. Entonces, hay que terminar con esa práctica disfrazada de que las empresas justifiquen también de que es una presión muy alta, de que no pueden pagar una cuota de seguridad social, que tienen al IMSS encima. Yo creo que hay esquemas y, sobre todo, no se vale que empresas con alta productividad pudieran estar siguiendo con esta práctica disfrazada. Muy bien, pues interesante. Y, por lo pronto, ¿qué le recomendarías? ¿A seguir buscando un segundo trabajo también o combinarlo? Claro, a ellos les toca también el tema del outsourcing, que son precisamente esquemas para evadir la seguridad social. ¿Qué le recomiendas al Millenium? Bueno, el trabajar, el estar capacitado actualmente con las tecnologías, con software, ir más allá, idiomas, aprender más idiomas. Inglés ya es obligado, hay que aprender un tercer idioma al menos. Ir por ello y, pues, un segundo trabajo, yo creo que también obligado. Este, ya trabaja también, este, no solamente cuando ya tienen su pareja, trabajan los dos. Entonces, todos estos esquemas, porque ya nos llegó, este, y es una tendencia a nivel mundial, no es solamente de México, pero se le agregan estas problemáticas de prácticas disfrazadas. Entonces, yo observo que, cuando hasta que venga ahora un cambio tecnológico, con nuevas tecnologías alternativas, más renovables, podemos ver nuevos tipos de trabajo que permitan pagar más. Transición en la que estamos. Gracias, Luis. Muy interesante, como siempre. Voy con comentarios de la audiencia, Mayra. México Lindo, las salsas de todo México, presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Proyecto Puente. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos. Alex Martínez Slim en la conferencia. Es un claro caso de el mensajero es el mensaje, dice por acá. Iliana Gámez, hablar de notarías es hablar de corrupción. Eso es lo que se tiene que cambiar, ¿no? María Morales, exactamente, tiene que ponerse las pilas. Obrador, buenos días, saludos. Dulú Gallardo, saludos. Ferro Cervantes, pues Slim también se le acercó a Carlos Salinas y pum, se privatizó Telmex. ¿Qué no? ¿Cuándo mal, no? Y a Enrique Peña Nieto también salió a decir cuando Donald Trump, ¿se acuerdan? La crisis que vivimos de país con la humillación de Donald Trump. También salió a decir que era negociador Donald Trump. Y a corregir, sin duda alguna, en los momentos de crisis, ahí ha estado. Y ahí está también ahora con López Obrador. La cuestión es que decimos que se critica porque no tiene acercamiento con los empresarios. Y también porque tiene a ese ver el fondo. Juanes Gusquiza, que interponga un recurso ante el juez oral por omisión o dilación de carpeta de investigación y en la audiencia que exponga todas esas anomalías. ¿De qué? Perdón. Elizabeth Romero, creo que no estamos regresando a esos tiempos. Creo que no estamos regresando a esos tiempos, sino que seguimos en esa herencia maldita que nos dejó el PRIAN. ¿Cuál de todas? Perdón. Bueno, se me atraviesa la hora. Pero está Mayra Leyva por acá. ¿Nos vamos con Mayra o ya se acerca la hora también? Bueno, voy a seguir con comentarios para seguir ahorita con Mayra a la otra hora. Alain Ballesteros, cuando salgan las cifras de todo lo que se redujo el gasto de publicidad oficial en ocho meses, se podrá explicar esa animadversión contra todo lo que haga o deje de hacer el PG totalmente de acuerdo. Verá usted ahí. Y por mí, qué bueno que se está metiendo tijera al presupuesto de medios. Ojo, no yo como empresa, por supuesto, que recibe desde hace nueve años, nunca lo hemos negado, la verdad, ni ocultado mucho menos. Hace nueve años, desde que nació Proyecto Puente, siempre hemos sido proveedores de gobiernos en turnos, siempre, y lo vamos a seguir siendo porque somos una empresa de gente honesta que se la parte todo el día y pues una empresa con mucho impacto en medios, en lo digital, en nuestro portal. La cuestión es que una sea transparente. Nosotros siempre hemos dicho, y ahí está por transparencia, no las fake news que anduvieron circulando siempre, digo, nosotros ya no contestamos mentiras ni difamaciones, no nos metemos ya en eso. La cuestión es que debe hacerse, una, que sea transparente, legal, dos, y que se bajen al 50%, 70% los presupuestos de medios que recibían 20, 30 millones al mes. ¿100 millones al mes? ¿En serio? Es muchísimo dinero, muchísimo dinero a nivel nacional, y aquí a nivel local también se le metió tijerazo. Es decir, medios, de medio millón al mes, en verdad, es muchísimo dinero. Que se venga como servicio, una y sin sujetar a líneas editoriales, por supuesto. Que sea para campañas, que sea para lo que se necesita anunciar en los medios. Sí, el mismo presidente lo ha dicho, el mismo, retomo las palabras, es, adelante, que se democratice y diversifique. Eso no hay ninguna ilegalidad, ni falta de ética, no, no, mientras esté claro y mientras esté ahí. Y Proyecto Puente siempre lo ha hecho y está ahí, pero no se compran las líneas editoriales ni se mantienen las nóminas. Eso es cuando se cae en la perversidad, cuando ha sido toda la vida a lo largo de, en este país, que las concesiones de radio, desde que las concesiones de radio y las teles la da del Estado, pues te sujeta a que el Estado te controle. Y a partir de ahí, cuando el Estado, pues le da mil millones de pesos a una televisora a nivel nacional o a un medio de comunicación. ¿Qué es eso? Y exactamente se va a ver muchos medios atribuidos a que como no les dan a muchos columnistas que, un columnista, por ejemplo, que se le dio a un conductor de televisión 300 millones de pesos al año, a un solo comunicador periodista. ¿Cómo es posible en un país que la mitad de su población es pobre? No, 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 digo, qué bueno que las cosas se estén cambiando también y se le esté metiendo tijera a mucho gasto superfluo, también. Y eso, pues, está incomodando mucho, ¿no? Bueno, corto y vuelvo con Mayra Leyva y la entrega de concesiones, perdón, de notarías en sonora.